Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tu beso Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no la necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Y mientras me curo del corazón Está bien, no sentirse bien Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, no la necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud Porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita Y buena musiquita Los pana te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal Todo se vale Que no me falte Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte O bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi cura del corazón Bueno, loco del corazón Cuau un fondo Créendo Cuau un fondo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentiré bien Es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirte bien Es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100 Pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal Es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' mi crew Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces yo no sé pa' mí, no sé pa' mí, no sé pa' dónde voy Por eso yo quiero de tus besos Se me van los males A veces yo no sé pa' mí, no sé pa'n De tu networking Ya con eso tengo Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más na' necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males Aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falte hoy en los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro No Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, no la necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi culo del corazón Esto es mi culo del corazón ¡Oh, bueno! As's ah La próxima La próxima La próxima La próxima Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo mejoro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentir bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo Siento del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien Y a mis hermanitas también Hoy no estoy al 100, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita Los panas te visitan Se me van los males, aunque estar mal es normal Todo se vale Que no me falte la salud Ni pa' mí, ni pa' micro Ni que me falteo bien los instrumentales Ya con eso tengo A veces ya no se pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy Y lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más Solo amor, dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das En otro no la encuentro, no Por eso yo quiero de tus besos Pa' que me cure en el corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito Y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Esto es mi curo del corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.